Campeones del clima. Guía para ahorrar energía. Usamos la energía para todo, como cocinar, iluminar las casas o usar dispositivos como esta tele. Todos necesitamos utilizar energía, pero no debemos malgastarla. La primera regla para ahorrar energía es, si no vas a usarlo, apágalo. ¿Cuántas veces has visto en el cole o en casa que se quedan las luces encendidas? ¿O los dispositivos en reposo? Si los apagamos, ahorramos energía. Si buscas, verás que hay muchísimas formas de ahorrar energía. Quizá tienes la calefacción o el aire acondicionado demasiado fuerte. ¿Están la lavadora o el lavavajillas llenos antes de ponerlos? Todos vivimos de formas distintas, pero no pasa nada, porque hay mil formas de ahorrar energía. Campeones del clima. Guía para viajar de manera ecológica. Damos por sentado que podemos montarnos en el coche, coger un tren o incluso volar de un lado a otro. Porque ahora es más fácil que nunca desplazarnos por tierra, mar o aire. Pero, ¿cómo podemos hacerlo creando el menor impacto posible para nuestro planeta? El secreto está en usar la menor cantidad de gasolina o diésel posible. Si puedes, quédate en tu zona. Caminar e ir en bici está genial, muy saludable y 100% ecológico. Y si te sobra energía, también puedes correr. Cuando tengas que llegar a algún sitio que esté más lejos o si no es seguro ir a pie o en bici, intenta compartir transporte. En estos casos, el transporte público es perfecto. Los autobuses y los trenes transportan a mucha gente a la vez. Así que se usa menos gasolina o diésel por persona. De hecho, cada vez hay más transportes públicos que funcionan con electricidad. Y esa es una opción aún mejor. Si viajas en coche, que sea uno eficiente. E intenta compartirlo con un amigo que vaya al mismo sitio. Es mejor para el planeta. Y además, es más divertido. Campeones del clima, guía para el reciclado. Cuando tiramos algo a la basura, es como si desapareciera por arte de magia. Pero para nada. Todo lo que compramos o usamos está hecho con algo, como metal, plástico o vidrio. Y cuando dejamos de usarlo, va a algún sitio. Pero nosotros podemos elegir a dónde va. Si tiramos algo a la basura, seguramente acabe en el campo, en ríos o en océanos. Pero si reciclamos nuestra botella usada, nuestra lata o nuestro cartón, se pueden usar más veces. Cuando reciclamos, para el planeta es una doble victoria. Primero, porque evitamos crear residuos que dañen a la fauna salvaje. Y segundo, porque reciclar metal o papel significa que podemos usar los mismos recursos en lugar de tener que extraer más del planeta. ¡Cuidemos mejor del planeta! Campeones del clima, guía para recuperar la naturaleza. Todos vivimos en lugares muy diferentes. Algunos cerca del mar, otros cerca de un campo. Algunos vivimos en países cálidos y otros en zonas donde nieva durante meses. ¿Pero existe entonces una guía sencilla para ayudar al medio ambiente de tu zona? Si son todos tan distintos, pues la respuesta es sí. El primer paso es aprender más sobre tu zona, qué vive allí, qué necesita para mantenerse sana, cómo cambia a lo largo del año. El segundo paso es preguntar qué elementos pueden poner en riesgo ese hábitat, la basura, la contaminación u otra cosa. ¿Hay algo más que necesite para no deteriorarse? Por ejemplo, flores, polinizadores, árboles o agua. O debería haber más de lo que ya hay. Puedes ayudar en cualquier sitio, tu jardín, el del cole o alguna zona que tengas cerca. Simplemente responde a esas preguntas y sabrás qué hacer. El último paso es encontrar amigos que te puedan echar una mano. Pero si no estás en casa o en el cole, necesitarás la ayuda de un adulto. Ahora tú eres el experto, así que te escucharán cuando les cuentes qué es lo que hay que hacer. Si ayudas un poquito cada día y durante todo el año, te sorprenderá lo rápido que responde la naturaleza cuando le das espacio y le echas una mano. Y ahora, ¡a disfrutarla! ¡Cuidemos mejor del planeta! Descubre más en la Boeing App. Únete a los campeones del clima y cambia el mundo con tus acciones.